Ya se comienza a escuchar en el ámbito nacional en el terreno de la opinión pública la propuesta de que las actuales autoridades gubernamentales se mantengan en sus cargos más allá del 16 de agosto. Sin embargo, a pesar de lo apetecible que pueda ser la continuidad en el poder, si Danilo Medina sucumbe a esa tentación estaría cometiendo el más grave pecado de su dilatada carrera política y a continuación en Impolíticamente Correcto le explicaremos por qué. Uno podría pensar que se trata de una genial estrategia del PRM, del doctor Gómez Mazara, de Luis Abinader, agarrar y lanzar a la opinión pública la corriente de que se abogue porque las actuales autoridades Danilo Medina y compañía Montalvo, José Ramón Peralta, se mantengan en sus cargos más allá del 16 de agosto en lo que se resuelve el vacío constitucional al que nos ha llevado la crisis y el patógeno. Y eso sería una estrategia genial. Lo que ocurre es que tenemos que descartar esa estrategia por el hecho de que quienes están hablando de ese tema actualmente no son otro más que el doctor Eduardo Jorge Prats, Jotin Curi y colegas que son personas sindicadas, digamos, como atláteres del danilismo o del poder. Visto así, es imposible pensar que esos abogados se le vendieron al PRM comenzaron a decir eso como un discurso agitador para, pues, digamos que hacer tambalear al gobierno. Así que tenemos que llegar a la inequívoca conclusión de que en efecto se trata de algo que se ha puesto a rodar desde el gobierno mismo a través de la boca de estos individuos, es decir, Eduardo Jorge Prats, Jotin Curi y colegas, ¿no? Que es natural siempre que cuando salen dos, pues, se le peguen dos o tres. Ese es, digamos, el efecto mimético, por así decir. Solo que en República Dominicana ese efecto, pues, siempre va apadrinado. Aparentemente, y hay que decir aparentemente para dejar, digamos, un resquicio al beneficio de la duda, por así decir. Existe, ¿no? Ya el poder está calentando el brazo. Y cuando digo el poder me refiero a quienes actualmente están en Palacio. Danilo Medina, José Ramón Peralta, Montalvo, Rodríguez Marchena, aunque a Marchena lo cuelo porque en esa liga él no está, pero amén. Entonces, imaginen ustedes que se comienza a propagar ese discurso. Yo decía que en caso de que Danilo entre en eso, estaría cometiendo el más grave error de su carrera política, porque aquí tenemos que analizar qué es lo que está en el fondo de todo esto. Y tenemos que preguntarnos por qué Danilo Medina no quiere abandonar el poder, a un punto tal que esto lo obliga a colocar a Gonzalo Castillo, una persona que evidentemente no tenía los ribetes de otros candidatos dentro de ese partido, ¿no? Pero eso es el reflejo, digamos, de hasta qué punto Danilo está dispuesto a no abandonar el poder. Seamos honestos. Todo aquel que está en el poder no quiere dejarlo. Eso es la realidad y para que usted me entienda, yo voy a evocar la figura del machista, es decir, el individuo que está con la mujer más buena del barrio, del residencial. Él no la quiere compartir con nadie, pues así mismo es el poder. Usted lo quiere para sí, no quiere cedérselo a nadie. Eso humanamente lo entendemos y es por eso que precisamente la sociedad para curarse de eso ha creado mecanismos constitucionales para impedir que una vez una persona llegue a tener poder, pues no se mantenga en este hasta el último día en que sus ojos vean el sol. Pero ¿por qué Danilo se rehúsa a dejar el poder? A un punto tal entonces de que está pensando en que existe la posibilidad de quedarse más allá del 16 de agosto sacándole partido a la crisis sanitaria que actualmente pues vive República Dominicana. Y ahí tenemos que respondernos que Danilo Medina tiene una vendetta, tiene un hiatus sempiterno con Leonel Fernández. La razón por la cual Danilo no quiere dejar el poder o quiere mantenerse en él, no obedece a una razón de estado, sino que simplemente el poder es el único muro de contención que él tiene contra Leonel Fernández. Incluso en el ámbito personal, tener el poder y ver a Leonel Fernández desde esa esquina, ver al otro que no tiene lo que él tiene, a sabiendas de que el otro con tal de tener eso también estuvo o preservarlo, dispuesto a hacer cualquier cosa contra él, le llena de beneplácito personal. En pocas palabras, no es justo que República Dominicana entre en un clima de incertidumbre, de intranquilidad social por el hecho de que simplemente una persona no ha sabido ponerse de acuerdo con otra. Y aquí viene una revelación, algo que nunca se había dicho en este país y trae al terreno de juego del poder nada más y nada menos que a Félix Bautista. Porque aquí hay un elemento que Danilo no ha tomado en cuenta, tampoco Félix. Y Leonel Fernández, si lo hubiese tomado en cuenta, no tiene por qué sacarlo porque a estas alturas él es la víctima. Oigan esto. Danilo Medina fue la víctima de Leonel mientras este último estuvo en el poder. Pero hoy día las cartas se han virado, por así decir. Es todo lo contrario. La víctima es Leonel Fernández. Pero escuchen esto. Danilo entiende que fue pisoteado, ultrajado por Leonel mientras este fue presidente. A un punto tal que ocasionó en él heridas evidentemente incurables. Pero eso es desde el punto de Danilo Medina. Y lo ha visto de una forma tan ofuscada que Danilo no se ha detenido a leer lo que realmente ocurrió. ¿Quién fue que propició esas heridas en Danilo Medina? ¿Fue Leonel Fernández? No. Fue Félix Bautista. De manera sistemática. Porque en aquel entonces el juego político personal de Félix Bautista, no de Leonel Fernández, era o su lógica de poder era sacar de circulación a Danilo Medina. Porque yo quiero el lugar que tiene Danilo de cara a Leonel Fernández. Fíjense que históricamente hablando, y esto no es casual, el periodo de ascenso de poder de Félix Bautista en el PLD se da en el momento que Danilo abandona o le renuncia a Leonel en el año 2005-2006 al tema de la Secretaría de la Presidencia. Renuncia y asume su proyecto presidencial. Pero hasta ese día, Danilo Medina era la mano derecha de Leonel Fernández. Independientemente de que se dijera que sus rumores y que Danilo iba a renunciar, que Danilo, saben lo de él, Leonel siendo un tipo pragmático, asumía que Danilo Medina era su mano derecha. Pero Félix Bautista quería ocupar ese puesto. Inmediatamente Danilo renuncia. Félix dice, bingo. Entonces Danilo se convierte en el adversario de Leonel Fernández, políticamente hablando, dentro del partido. El individuo que está amenazando no solamente con llegar a ser presidente, sino de convertirse en la figura hegemónica en el partido. ¿Qué hace Félix Bautista? Elabora el libreto de la polarización de fuerzas, por así decir. Se convierte en ese elemento pragmático lugar teniente de Leonel Fernández que enviste a Danilo Medina. Todas esas diabluras de las que fue víctima Danilo y su gente no vinieron de la cabeza de Leonel Fernández. Vinieron de la cabeza del individuo que en ese entonces tenía que demostrarle al líder que él era necesario para contrarrestar a Danilo y de esa manera convertirse entonces en su mano derecha ipso facto. Y eso fue lo que hizo Félix Bautista. En pocas palabras, en términos prácticos, quien por así decir propició la enemistad insalvable de Leonel y Danilo fue Félix Bautista. El mismo Félix Bautista, oigan cómo es la política dominicana, que hoy día es danilista. El mismo Félix Bautista que hoy día Danilo siente que debe tener a su lado para que le ayude a descifrar a su adversario que no es otro que Leonel Fernández. En el entendido de que Félix Bautista no solamente conoce a Leonel, sino que también conoce a los infiltrados leonelistas en el PLD. Señores, en pocas palabras, y esta es la revelación que ya ustedes la pudieron captar, Félix Bautista fue el artífice intelectual de esa enemistad ya incorregible entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Aunque les voy a decir algo, miren esto. Si Danilo Medina se junta mañana con Leonel Fernández. Y Danilo le dice a Leonel, mira, vamos a dejar esto para esa vaina. Hay que decir la verdad. Hay que ser autocrítico. Realmente se me fue la mano, Leonel. Se me fue la mano. Perdóname. Leonel hará lo mismo tanto. Le pedirá disculpas también. Y miren eso, aunque obviamente con sus grietas, pero se podrá recuperar algo. El detalle es que Danilo Medina, humanamente hablando, carece de esa virtud de reconocer la autocrítica y decir, bien, me pasé, me equivoqué, lo hice mal. Pero por el otro lado está Félix Bautista, que yo no sé, yo no sé, señores, cómo él puede, por así decir, humanamente hablando, cargar con eso. Porque en su fuero interno, Félix Bautista tiene que estar consciente de la responsabilidad de él, digamos, en esa grieta, en esa división entre Leonel y Danilo. Pero lo más interesante aún es que Félix Bautista, hoy día, la lógica política de poder que lo rige es totalmente opuesta a aquella que lo llevó a separar a Leonel y Danilo. Hoy día, a Félix le convendría que Leonel y Danilo estén juntos, porque eso es lo único que podría garantizar que el PLD se mantenga en el poder. Señores, justo antes de la conclusión, recordarles que si no se han suscrito, lo hagan, activen la campanita y también que todas las personas que quieran ver los beneficios que tenemos para los miembros más leales de la plataforma impolíticamente correcto entren al botón de unirse, denle ahí para que vean los tres niveles de membresías y escojan el que sea de su mayor agrado y beneplácito. Señores, quién lo diría, eh? Félix Bautista en aquel entonces dividió porque era lo que le convenía para quedarse como el brazo derecho de Leonel Fernández. Pero hoy día a ese mismo Félix Bautista que le interesa a todos los niveles que su partido se mantenga en el poder, lo que le convendría es entonces que Leonel Fernández y Danilo estén unidos. Pero no sabemos si Félix Bautista podría llegar a ese nivel, por así decir, no, de reconstruir lo que él destruyó o por lo menos hacer el intento. Ahora, que quede claro, si Danilo Medina se involucra en ese tema de tratar de prolongar su periodo más allá del 16 de agosto, lo estoy diciendo desde hoy, nada bueno le puede deparar no solamente al PLD, no solamente a Danilo Medina, sino que lamentablemente al país.